Más información, hablar de milagros y santos siempre genera posiciones encontradas y enfrentamientos entre quienes creen y quienes consideran que todo es producto de la sugestión. Pero en los últimos meses el mundo entero ha hablado de un joven de solo 14 años que se ha convertido en beato por haber llevado una vida, según la iglesia católica cristianamente ejemplar, digna de ser recordada y que recibe culto propio en determinados actos o lugares. Es el caso de Carlo Acutis, un joven italiano quien murió por una leucemia hace 14 años. Carlo Acutis fue expuesto durante varios días en la Basílica San Francisco de Asís. Lo impresionante fue la apariencia de su cuerpo una década después. ¿Quién es Carlo Acutis? ¿Cuál es su legado? ¿Y su cuerpo realmente estaba incorrupto? Aquí está el informe especial de nuestra periodista Adriana Cuestas. Hace pocos días se conoció que uno de los milagros divulgados por el llamado influencer de internet Carlo Acutis en su página web tuvo lugar en Colombia. El acontecimiento se registró en Tumaco cuando un tsunami estaba cerca de arrasar con el municipio y el padre Gerardo Larrondo habría levantado una hostia hacia las aguas, consiguiendo que la marea se apaciguara de inmediato. De ahora en adelante se ha llamado Beato y que se celebre cada año en los lugares y según las normas establecidas por el derecho, el 12 de octubre, el día en que nació en el cielo. El 10 de octubre, en la Basílica Superior San Francisco de Asís, en Italia, tuvo lugar la ceremonia de beatificación de Carlo Acutis, quien es considerado como uno de los beatos más jóvenes de la Iglesia Católica. La asamblea responde cantando amén, amén, amén. Millones de personas pudieron presenciar en directo el momento solemne a través de plataformas digitales como YouTube. Sus padres y hermanos asistieron a este acto y el corazón de este joven, quien murió hace 14 años, fue presentado como reliquia. El Papa Francisco ha reivindicado lo que representa Acutis y su ejemplo. El testimonio del Beato Carlo Acutis muestra a los jóvenes de hoy que la verdadera felicidad se encuentra poniendo a Dios en el primer lugar y sirviéndolo en los hermanos, especialmente en los últimos. El nombre de Carlo Acutis, desconocido para muchos, se escuchó en la esfera internacional en los últimos días, cuando fue abierta su tumba al público y se observó su cuerpo intacto, lo que para algunos feligreses era una señal de que estaba incorrupto, es decir, no se había descompuesto. Sin embargo, la Iglesia aclaró lo que realmente ocurrió con su cuerpo. El caso de Carlo Acutis en realidad no estaba incorrupto. Los comunicados oficiales fueron que estaba bastante conservado, pero que no estaba íntegro. Como es un caso muy reciente, fue tratado para que se pudieran conservar algunas piezas, en concreto la cara no se degenerara mucho y se conservó un poco bien el corazón que fue utilizado como reliquia. Entonces, la pregunta que surge es, ¿en qué consiste la grandeza de Carlo Acutis? Que para ser santo no hay que hacer cosas raras, incluso la misma pinta que lleva su adera, tenis, la imagen ha sido pues un polvo con una mochila al hombro, demostrando que la santidad es, como dice el Papa, el santo de al lado, la persona que vive al lado de nosotros. Pese a que su cuerpo no está completamente intacto, sí conserva los órganos. En el momento de su deceso, sus padres quisieron donarlos, pero por la enfermedad que padecía no fue posible. La beatificación se produjo luego de que se le atribuyera un milagro el 12 de octubre de 2013, en el que un niño brasileño fue curado de un páncreas anular. Acutis es conocido por, a través de la tecnología, llevar a otros los misterios de la fe y la religión católica. Nació en Londres en 1991, pero creció en la ciudad de Milán. A los siete años pidió recibir la Eucaristía e hizo su primera comunión. Descubrió la fe y su amor por Dios y la Virgen María gracias a su niñera polaca, devota de Juan Pablo II, y no por sus padres, quienes no eran católicos practicantes. Carlo fue además voluntario en comedores sociales, llevando alimentos a personas sin hogar. Murió como consecuencia de una leucemia el 12 de octubre de 2006, y predijo a través de un video su propia muerte tres meses antes. Solo destinada a morir. El alcalde de Milán recordó quién era el ahora beato de suéter y jeans. Era un tipo como muchos, que puedes encontrar con sus amigos todos los días cerca de León 13. Sin embargo, en su mochila había, además de los libros de secundaria, una fe tan profunda que quemaba el corazón de quienes lo conocieron en las calles de Milán entonces, y de quienes lo conocen hoy en la red. Pese a que el cuerpo de Acutis no se relaciona con un caso de incorruptibilidad, la iglesia da cuenta de otros beatos y santos, en los que no ha habido una explicación científica para su conservación casi intacta. Ha habido casos, por ejemplo, San Vicente de Paúl, San Juan Basso, San Juan Bosco, el santo cura de Ars, Santa Bernadette y la Virgen de Lourdes. Es de aclarar que la beatificación es la antesala para la canonización. En la primera, se considera al individuo venerable y se espera que Dios se manifieste a través de un milagro. Para que tenga lugar la canonización, es necesario que ocurra otro milagro. La tumba de Canoacutis, quien podría convertirse con el tiempo en el primer santo milenial, permaneció abierta en el santuario de la expoliación de Asís hasta el sábado 17 de octubre.